El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que los asambleístas refugiados de la Embajada de México tras las manifestaciones de octubre salieron del país. Según el canciller José Valencia, el gobierno ecuatoriano otorgó las facilidades para este cometido. Luego de casi 90 días refugiados en la Embajada de México en Quito, los asambleístas correístas que pidieron protección tras las manifestaciones de octubre hoy salieron del país, según lo confirmó el canciller de la República, José Valencia. Esta semana se comunicó a la Embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias. Hace unos momentos los ciudadanos en cuestión tomaron un vuelo comercial hacia la Ciudad de México. Los legisladores en cuestión son Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y sus cónyuges, y además del asambleísta alterno Luis Molina. Ninguno tiene impedimentos legales o procesos judiciales abiertos en su contra. Sin embargo, fueron beneficiados de un asilo político otorgado por parte del gobierno mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador. La única manera en que nunca se repitan los ataques, las persecuciones y el poder judicial en manos del gobernante de turno es demostrar en los hechos que la democracia es la única respuesta y que dentro de ella la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son cruciales. El canciller añadió que el gobierno confía en que los hechos acontecidos en las protestas de octubre del 2019 serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso. Detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales independientes. El ministro leyó un comunicado y no aceptó preguntas de la prensa. Los políticos asilados habrían abandonado la sede diplomática cerca de las cinco horas, pues tenían un vuelo de Aeroméxico programado para las diez horas. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.